Por aquí estamos comiendo Yo me he cogido un revuelto de setas y champiñones Sabéis que soy súper adicta Os recuerdo dos cositas Por un lado que hemos subido vídeo a Youtube Y por otro lado que tenéis el cupón Descuento de Verdelice10 Que es acumulable en todos los sociales de Barcelona Al final nos hemos animado Catamarán Que nos lleva a Cádiz a conocer El casco viejo Estamos justo en rota Chicas Hola El puerto de Cádiz Estamos en el barco Y hemos cenado en el barco Súper a gusto aquí con las mesas Y estas vistas Y el anochecer de corto Y hay luces y telices Hasta wifi tenemos Os recuerdo que he subido un vídeo Hola Estoy 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 Ya hemos vuelto de vacaciones Y a tope ya con el trabajo Vais a tener un vlog esta noche Voy a intentar que no pase de las doce Para poder decir que subí el domingo Y caerían tres esta semana Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!